La escuadra peruana ahora por intermedio de Retamoso, mostrándose Yotun para iniciar la gestión, Cristian Cueva aplica ahora la velocidad, sale Vargas, ya está Paolo Guerrero, también Pizarro en el área para el golpe de cabeza, Paolo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! En el Germán Becker de Temuco, uno para Perú, cero para Bolivia. Hablaba Chemo de Farfán por la derecha donde juega en Alemania, él armó desde la derecha, la siguió Yotun, Yotun para Cueva, Cueva para Vargas, que venía pidiéndosela muchos metros antes, llegó al fondo, no le quedaba espacio, se confió, me parece, el lateral boliviano. Y ahora Cristian Cueva, tiempo cristal, y tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. A la carga la escuadra peruana, Paolo Guerrero, viene el segundo, ¡Paolo Guerrero! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Paolo Guerrero! ¡Gol Coca-Cola! ¡Así te queremos ver, Perú ganador! ¡Aprestando el acelerador! ¡Entrando con todo! ¡Abriendo el campo y derrotando al enemigo para seguir caminando en la Copa América! ¡Invadir cancha peruana! ¡Cuidado! ¡Le regalaron a Paolo Guerrero! ¡Busca el tercero, Perú! ¡Busca el tercero, Perú! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol Coca-Cola! ¡Gol! ¡Gol peruano! Buscando asegurar la clasificación Aparece Paolo Guerrero para no dudar Se le presentó la gran oportunidad Y no se puede perder esta gran ocasión Para invadir la cancha y sentenciar, remecer las redes Del guardameta boliviano ¡Gol peruano! Tres para Perú Cero para Bolivia Rumbo a la clasificación Bejarano Le regala la pelota a Guerrero Y ahí estábamos todos con el grito ahogado Se prepara Marcelo Martins Va a dar la orden el árbitro colombiano Marcelo Martins para la selección de Bolivia ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! ¡Gol! Ahí dice Martins Falta